El gobernador del estado, Antonio Galifayad, inauguró el mejoramiento de las instalaciones del COBAEP U15 y entregó escrituras de propiedad a esta institución, así como a los planteles 36 y 21 de la Ribera Naya, Loma Bella y Villa Fronteras. Comprometió también que estos planteles cuenten con una terminal que les permite ingresar a los alumnos de manera directa a la UAP. Me da mucho gusto entregar en Ribera Naya, pues hoy, fíjense, tantos años se constituye el colegio de bachilleres, tantos, y por falta de escrituras no podíamos hacer este tipo de remodelaciones, porque no son sujetos obviamente al presupuesto federal. Hoy que hacemos Ribera Naya, hoy que hacemos Loma Bella, hoy que hacemos Villa Frontera, en estos días estaremos entregando la margarita. Agradezco mucho a Insus, al Coret, al antiguo Coret, a Beto Jiménez, agradezco mucho al presidente municipal, agradezco muchísimo a Mario Restra con el que empecé trabajando este gran programa, y que hoy se materialice ya con estas escrituras. Continuaremos de igual manera para regularizar todo lo que son los planteles de colegio y bachilleres, y repito, tengan recurso económico para dignificarlos definitivamente. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para puntual, Aurelia Navarro Niño.